El Señor, a él se hará Oh, ya, a él se hará Oh, ya, a él se hará Oh, ya, por siempre a él A nadie, a él, a los santos El Señor, a él se hará Oh, ya, a él se hará Oh, ya, a él se hará Oh, ya, por siempre a él A nadie, a él se hará A nadie, a él se hará Oh, ya, 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 por siempre a él A nadie, a él se hará Oh, ya, a él se hará Oh, ya, a él se hará Oh, ya, a él se hará Oh, ya , por siempre a él ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Hoy mi vaso ya lo tengo Hoy mi vaso ya era de ti Señor De la mano a Dios que es el Señor A donar de tu perdón A donar de mi amor De mi vida A donar de mi amor A donar soy yo Con mi corazón Con tu perdón Y en mi vida A donar de mi vida A donar de mi vida A donar de mi vida Señor A donar de mi vida A donar de tu perdón A donar soy yo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!